Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo, tengo cuatro patas, y borracha más encima en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo, tengo cuatro patas, y luego los envíos a todos Vámonos de fiesta, pastorín, pero lleva, tengo mucha botiquín Porque mucha gente cae in, porque ahora tú me es por el fin Vámonos de fiesta, pastorín, pero lleva, tengo mucho botiquín Porque mucha gente estaría ahí, compre, ahora tú me es por el fin Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber, otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber, otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo, tengo cuatro patas, y borracha más encima en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo, tengo cuatro patas, y luego los envíos a todos Vámonos de fiesta, pastorín, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae in, porque ahora tú me es por el fin Vámonos de fiesta, pastorín, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae in, porque ahora tú me es por el fin Y esto es, la cumbia de los vaqueros Yo soy bucano, y soy peruano mi hermano Busca tu mejor skin, y ponte a bailar, la cumbia de los vaqueros Movimiento, que rico cumbión, bucano récords